¡Pablo! Así viene el venenazo Pablo, Pablo, Pablo Pablo, Pablo ¡Hay un Virgilio! Pablo, vamos a Rusia, hostias Vale, vamos a Rusia a camping ¿Por qué me insultas, Klamerado? No te he hecho nada Klamerado, ¿por qué me faltas a respeto, tío? No te interesa en eso, tranquito Es que estoy en hora de eso, ¿sabes? No, lo sé, no hace nada Nosotros que le seguimos, ¿no? ¿Pero qué hacemos? Venga, perfecto Movil, sí Lo distraigo yo por aquí un poco Adelante Vale, perfecto Como la primera cobaya del día Ah, está ahí en deiteras Cubrame, cubrame, muchacho Lo tiene salir ¡Ay, Dios mío! Enrique Estaba cubriendo la espalda Pero cabrón, si estaba en la escalera Ya, pero estaba cubriendo la otra espalda La segunda Por donde había venido Virgilio No solo me incapacitas mi vuelta Que no podía andar Creo que encima no me cubre No, no, si Quien te ha parado era la La otra Yo no te he parado la hecha de atrás Es que la tenías pegada, tío ¿No te ha pitado la repetición, caramelo? No Porque si ves la repetición, a lo mejor vomitas De cómo te ha matado Pero lo digo muy en serio Y de la bendita Porque ha sido... No, no Ha sido darse a vueltas, ¿no? Y ver a una pava A la ELA tumbada detrás tuya Y yo, what the fuck, ¿qué está ocurriendo? Estoy en ambas, Josefria Yo creo que estaba cegada, ¿no? No, se me ha ido esto Seguramente Porque estaba ahí detrás en plan Bueno, pues se ha quedado un buen día ¿Quién me ha matado entonces? ¿La ELA o el lesión? La ELA Los dos Los dos No sabes qué decir Te ha pegado una bala Una bala en la frente derecha Y otra no Atento a lo que me dice uno Uno versus uno o te cagas Es que la peña, tío Si, nada pa' mal Es impresionante Para hablar que sí ¿De cuánto es 24 horas? Creo que nunca Toma, 24 horas Caramelo, no, no ¿Nos echamos 24 horas? ¿Para cuándo es 24 horas? Para hoy No, no, no Es que en verdad 24 horas son 24 horas Y 24 horas me la haría Si tuviera en plan Buen equipo Por ejemplo, yo jugando Pero yo así me aburro En este arranque me aburro No me engañaron Si, nada pa' mal No juego a bufón Es el mejor rango del planeta Waterpump Es verdad Es que aquí como que Es que me da igual Este rango Es como que aquí Se me da la gana Tendría que ser O a inicios de temporada O O no ser algo Pero que podría cambiar Dejudo ¿Sabes lo que te quiero decir? O estando en el Con el cine americano En el narco Etc No, no 24 horas De Rainbow O sea No, no Aquí no se para ¿Te lo ni aguanta? No, no, no No, no No, no No, no Voy a entrar tiburón, a presión por fútbol Ah bueno, voy a entrar Vale, voy contigo, ¿vale? Pues si, vale pues, escúchame Yo me he cuidado con las escoleras, abre la ventana, entra rápido Y tienes uno ¿Vale? ¿A dónde? Ya he cuidado al fondo izquierda Vale Pues si oye, un al fondo izquierda No, no, no No, no, no Ah, no, me ha matado a otro Entra, entra, entra Enrique, tu pelea, ahí, buena presión, Enrique, perfecto ¿Has visto? Buena Estaba jugando con el timing, eh Pues mira el timing, eh WTF, Dios santo, bendito, bendito Estaba aquí Pablo, él, Ben, callado No, no, no sé dónde está la agentecita No, no sé dónde está la agentecita Tengo ahí Vale, tienes uno en toro Y otro en punto, en B, ¿vale? Pues se te va Confirmado Vale, vale Vale, permite, tienes uno a tu derecha. Vale. Vale, espera, a ver si se ha ido ya de la oficina, ¿vale? Vale, se ha ido, aguanta. Vale, a tu derecha tienes limpio, aguantame un momento, ¿vale? Sí, sí. Yo con el termite ni me meto hasta que no... Tienes limpio, ¿vale? Pero, ojito, porque abajo no se da. No veo nadie en la segunda planta. ¿Vas a entrar a tu lugar, Melo? Eh... No sé, que entonces me droneas tú, Melo. Espera, de drone. Buenas tardes. Dale, caña. Cuidado, el futbolín. Justo detrás del futbolín. Del rojo. Hola, ¿me escucháis? Detrás del futbolín rojo, ¿te lo pide? No, se ha hecho invisible y se tira. Hay que entrar a mi carajo, ¿vale? Vale. Bueno, ahora sí que sí. Vamos... pulseando, ¿no? Ah, buenas horas. Estaba hablando. Hay un pavo abrazo, ¿vale? Vale. Quizás se habrá metido para la parte de chumiris, si vamos a ver. Vamos, tienda, cuando lo quieras llamar. Ah, sí, tienda. Eh... no, no, pero hay imposible. Vete de ahí, termina. El remio, el remio. Hay una mira. Abre la hatch y podemos salir la pared, a lo mejor. Ah, vete, vete. Si no tienen... Ah, ¿tienen bandy? Sí, sí, tienen bandy. Están muertos, pero lo tienen. Vale, tenemos uno en... Sí, el futbolín. Vamos a andar la vida entera, tío. Cuidado. Ah, no lo tienen, mira. Vale, nada, esto está inhibido aquí. Muerto. Venga, ya, tío. ¿Abro? Enrique, bájate. ¿Uno menos? Baja, baja. Vale, Enrique, diez segunditos. Ya voy. Tenemos uno en camping. Camping, camping, camping. No. Derecha otro. Nada, no es posible. No, no es posible. Eh, eh. Estaba en su cabeza. No. Estaba en su cabeza. No. 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 No ha funcionado. ¿Qué tal, Ángel? Vale, el camping si se hizo me tirara fuego, ¿vale? Enrique. Vale. No. No. No ha funcionado. ¿Qué tal, Ángel? No. No. No, no. No es así. Esa hay fuera que ahora me lo he tumbado Tengo gente en piano chavales Está la bomba Ah, está en futbolín Se ha ido afuera, yo creo Cállatela No, no, creo que está... no lo sé ¿Ni idea? Ni idea por futbolín, por la zona, pero no sé si dentro o fuera Si tú no lo ves fuera, está dentro, seguro No sé Me voy a asomar un poco a ver Pero no... Está en la calle Si Está en la calle Si, que super Es que ha entrado No, no sé qué ha hecho Si, mira Ahora que me huele, vale ¿Ha entrado? No, buenísimo Ay, esos... esos... No ¿Dónde queréis que chapa? ¿Dónde queréis que chapa? A ver donde quiera Chapo... ¿Eso qué es? Aquí En toro Acá tiene una voladura a toro What the fuck? ¿En serio? ¿Hm? Sí, sí, acá tiene una voladura a toro A ventana Están droneando... En la entrada posterior Vale Y ventana de toro Te digo No, no, está cerrado Está cerrado El toro está cerrado Vale, tengo gente conmigo, ¿vale? Eh, garaje Diré que están o dentro... No, arriba, la ventana de arriba no hay nadie, caramelo Te tengo yo Droneando toro Vale Muerta, una aquí abajo Muerta, una aquí abajo Estoy contento de apoyarte Eh... Diré que están dentro Una abajo, muerta Era el de... El de prota, ¿verdad? Una torta se ha llevado, sí Antes era una nomad en... En futbolín En el escudo de futbolín No era una nomad que me ha dicho el último segundo, prueba Sí, 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 es que... Estamos escuchando algo, tío Eh... ¿Tenías ese dash o algo, Pablo? No sabes, ¿no? Están en... Por futbolín, ¿eh? Eh... 100% Se va a muerto el lesión que estaba por ahí, ¿no? Uh... Ventana, ventana, ventana Que vale que tropeamos, pues vete Queda... Queda... Queda el de ventana Eh... Queda el de ventana Eh... No, me lo paga ¡Ja! ¡Uuuuuh! Nada que ponerle los cepas a tomar por culo, tío El puto Quitamos refuerzo, ¿vale? A mí me sobra uno, voy por allá Creo que... ¿Dónde está? Ah, está ya Dice Ernie Dice... Este año los directos serios Rock to Diamond con Narco Reportando tóxicos Miguel el primero Se reportaba el mismo, tío Más al lado Pero si yo también los echo de menos Pasa que, bueno, Narco está ahí mismo, pues... Está KO No, eso está muerto No sé por qué Sofía Un área, que era Sofía No sé El carácter no le explica antes de la melodía ¿Cuál es? Se llama Aventura Es de... ¿De quién es, Pablo? Eh... Lunai... Tiki Jam Eh... 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 Anuestro Muchos cantantes de esa canción Sí Chase, creo que son Que van a párrafo por... Sí, lo que te hago Que los chetos... Ya, eh Por favor Si lo mejor es que les esté matando de ranald, tío ¡Jajaja! No No más muerta, Pablo Yo no sé a los que he matado Creo que era una Sofía Y el otro creo que era Back Pero no tengo ni idea El problema es que es S.M.O.R. Eh... Sí, eh... Es S.M.O.R. Esa cuenta no... Son muy conocidos, o sea Es que... ¿Quién carajo tira una voladura a una ventana? Es que no entiendo bien Ya lo he hecho dos veces Si lo hace para arrochar eso, eh Es que no lo hace Eso será... Utilidad Mira, media hora aquí padroneado No adentro, ¿vale? Vale No menos... Bueno... Lleva Capcan 1 ¿En la calle? No, se ha ido, se ha ido Ah, perdón ¿En la calle? ¿O sigo por dentro? Sí, espera ¿En el garaje? ¿O...? ¡Sorre, joder! ¡Sorre! ¡Qué susto, madame! ¡Nada! Son unos semis, tío No puede ser... ¡Dentro! ¡Nada! ¡Joder! ¡Qué susto me ha dado! ¡La remontaduña! Ah, eres de PC, pues... Perón Es que en tu caso lo que necesitas es experiencia y voy a jugar mucho Apenas llevas tres semanas, tío ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? He sido yo, he sido yo, en verdad ¡Ja, ja, ja! Me arrapa Sí, 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 sí Por favor, eh No nos mates ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Eh, Pablo! Sí, 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 sí Sí, 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 pero... Me ha separado su culo Otra voladura para la ventana de las... ¿Y te has salgado, Pablo? Dije, canico ¿Por qué no subes más vidas de 7 de 8 de ahí? Eh... Lo subo cada 3-4 días Y no lo subo antes porque no tiene mucho apoyo en cada... Se están haciendo rap el... Por aquí... Se ha bajado el rap, digamos ¿Cómo se cambia la voz de los personajes? Porque al principio... Los personajes hablaban en inglés En idiomas Puedes hacer opciones, sonido y idiomas ¿Está uno en ventana de literas? ¡Qué susto, man! Ventana de literas ¡Ah, me lo has dicho! Me había salido un poquito antes Eh... Con... Sengs Para la sensibilidad Lo demás no está He hecho que hay baños, ¿verdad? Sí Sí, eso abajo ¿Abajo? De literas Sí, aquí ya me llevo dos Entonces... Te estoy dando la info del de abajo Imagino que entraran a la puerta ¿Dónde crees que van a entrar, Pablete? Pablete está de cerca Pablete está... Está con un tiro en la frente el pobre... Pablete está... Pablete está... Pablete está... Colón, ojo... Pablete está... Escaleras... Muerta... ¿Pablete está...? Pues el último no tengo ni idea... Ese es el que él entra por detrás Pablete está conmigo, no sé si es en toro Está adentro, ¿no? Bueno... Pablete está... ¿Toro? ¿Han puesto una L? ¿Eso es el A? ¡Bajando, bajando, escalera! Joder, si es que eso me pasa por ahí a una de vida. A 10 de vida la he dejado. Que asco, man. Vamos, chavales. Buah, ahí salió, tío. ¿Qué vas por aquí, Capi? Buah, ahí quería. Lo tenéis ahí arriba de escaleras, eh. Lo tenéis todavía, Enrique, en el cruce. Cuando me digas... Te tiro... Te tiro finca. Hay una, eh, al subir las escaleras. Justo abajo a la derecha, del último escalón. Caramelo. Aguanta ventana, Enrique. Igual te los mueves, Caramelo, ahora. ¿De dónde coño hemos estado? No, capitado, Caramelo, go, go, go. No, bro, hostia, no puedo cubrir todos los escas a la vez. ¿El de cojones? LOL, ¿Dónde había abierto el babo? No puedo saber enter el punto capitado, tío. Defender en este mapa es demasiado fácil. ¿Qué te ha matado desde el garaje? Sí. Me han copiado, tío. Sé que el bando ronda que me lo cepillo desde ahí. Si sabes como soy, Pablo. Que tiene... Que ha puesto 12 en la misma ventana. Y se me pone a hacerme el tonto conmigo, pues yo le sigo el rollo. Tienes un... un capcan justo delante tuya. Marto dice, ayer me compré el juego, pues bienvenido seas, espero que te vives mucho el juego. Hasta luego, pues ya hemos ganado, chavales. Ay, tiburón. Abajo. Están abriendo ahí, eh. Tienes un tiburón, ¿vale? Sí, está abajo un tiburón, ¿no? Tienes el... Enrique, ¿por qué cubreces ahí? Métete dentro. Han abierto... Escaleras... Escaleras de tiburón ha puesto Claymore, o sea que, ojo, si alguien le da la vuelta. ¿Está contigo? ¿Ha entrado algo? Sí, está conmigo. Ha entrado, ha entrado, ha entrado. Está focuseando. Aguanta, aguanta, aguanta. Sigue, sigue pusiéndole. Bueno. Cuarto. Eh, cuidado, cuidado, cuidado. En... En piano. Pablo, ¿lo tienes en piano? Es la NOC, sí. Al lado del escudo. Capkan, sigue en el mismo sitio. O sea, te la pineo. Si queremos en esta partida, vamos a... Buenísima, tío. Gracias por la insuos. La NOC la detectan las cámaras. Es G100% ese personaje. Buenísima la NOC. Mejor personaje. Aquí, aquí hay escaleras. Escaleras. Escaleras, un garaje, seguro. Es un porcento. Ha roto un alambre. No, no, no. Pero por garaje ha roto un alambre. No, no, no. Pero por garaje ha roto un alambre. Para la mano, no piques, ¿sabes? Bueno, es que no sé si está en toro o... O conector. ¿Seguro? ¿Es un porcento? No sé. Eh... Tú eres Lesson, deberías escucharlo, si o si. No, no. Yo no soy Lesson, sí, claro. O sea, mercero. Ah, no, tú no eres. Tiempo, tiempo. Estoy protegiendo yo escaleras de garaje. Nah, pero está aquí conmigo. Estoy callado. Pues al tiempo, juegas al tiempo. Nah, ya estaría. GG. Nah, yo ya voy a pintar para allí. ¡Suscríbete al canal!